¿Cómo se encuentran Family People? Espero que estés bien. Un saludo fraternal, amoroso al PNC que fue insultado por el diputado malcriado de Nuevas Ideas. Me solidarizo también con la corporación de la PNC debido a que ninguno miembro de la bancada se ha solidarizado con la policía y todos se han solidarizado prácticamente con el diputado malcriado. La nueva revolución y estoy convencido que el presidente Bukele también está con nosotros, pero no así, estos malcriados de Nuevas Ideas. Vamos a ver a continuación más diputados que a mí sinceramente sí me indignan, sobre todo cuando yo los he escuchado, un discurso en contra de aquellos que hablan burgalmente. Vamos a ver en este entonces a Cristian Guevara. Bueno, vamos a ver ahora a continuación. Este es un video en el cual yo lo hice hace ya unas cuantas semanas. Muchas personas se molestaban porque me dijeron que Cristian Guevara no era así, que Cristian Guevara no era un doble moral. Cosa que en este video yo les demostré que era una persona con doble moral. Hablaba de malcriadezas y él es un gran malcriado. Vamos a ver cómo él se ofende cuando la oposición es malcriada, según él. Vamos a ver cómo reacciona él. Quiero que lo escuchemos ahora. Ahí hay una diputada que es muy vulgar de arena, que se caracteriza por su lenguaje, eso es, por su comportamiento así agresivo y vulgar. Bueno, aquí vemos a Cristian Guevara, que aquí prácticamente no hay que hacernos bastante inteligentes para saber que se refiere a Marcela Villatoro. Dijo que es agresiva y que también tiene una actitud bien vulgar. Pero qué pasa cuando la actitud agresiva y el lenguaje eso es, viene de parte de un miembro de la bancada ASEAN, se ocupan los espacios que ellos tienen para atacar al 3%, que está bien. Pero qué pasa cuando esos mismos hechos ocurren dentro del partido. Quiere ver, usted qué cree que el jefe de bancada ha hecho. Cree usted que ha condenado, cree usted que lo ha regañado, cree usted que se ha solidarizado con la policía. ¿Qué cree usted? Aquí lo vamos a tener. Ve a continuación. Cristian Guevara. Aquí está Edwin Serpas, quien después de dos días después que se hace una polémica, después que en redes sociales van y le dicen cosas, pues ahí él dice, ah, no, pues sí me equivoqué. Él no era consciente, el doctor. Ahora quiero que veamos lo que dice Cristian Guevara. Veamos qué es lo que le dice. Equivocarse es de humanos, reconocerlo es de sabios. Esto es el dicho que siempre dicen cada vez que la cagan. Equivocarse es de humanos y reconocerlo es de sabios. En la bancada ASEAN dice, siempre vamos a hacer lo correcto. Y este día, mi estimado colega Edwin Serpas, usted ha hecho lo apropiado. Es decir, no se disculpó con la PNC. Ahora me llama la atención que Cristian Guevara sale también a solidarizarse con el diputado malcriado y no con la corporación y no con la PNC. Pero si hubiera sido Marcela Villatoro, que sale gritando, no hombre, hasta su propio hashtag y fueran tendencia en Twitter en estos momentos. Analistas y también gente que tiene nuevas ideas para que tuiteen cosas a su favor, haciendo recortes de video en ese momento, inundando todo. Curiosamente, cuando pasa este hecho, sabe usted que en redes sociales no había tendencia. Entonces usted se pone a pensar, ¿quién domina realmente las tendencias? ¿Quiénes las crean? Hay un troll center, no hay un troll center que beneficia o no a la bancada ASEAN. Porque curiosamente, no había tendencia. Esto reventó porque mucha gente empezó a estar encachimbada con esto. Pero, ¿qué opinan las personas? Dicen lo siguiente. Dice, pues realmente el agravio no fue hacia la población. Para que se disculpe a la población, sino a un servidor público. Que obviamente estaba ejerciendo las autoridades sin favoritismo. Todos portaban mascarilla, menos serpas. Lo correcto es disculpas a los agentes. Luego, Máximo decía, de hecho, usar la mascarilla, perdón, usar la mascarilla del COVID-19. Autoridades estudian la posibilidad de aplicarle medidas disciplinarias a la policía. ¿Qué hizo saber al diputado de nuevas ideas? El buen serpa. Pues resulta que a la policía era la que se querían chingar y no al diputado que era el que mandaba mascarilla. Le dicen, no, Cristian. Debe disculparse a la gente que trató mal. No lo disculpes. Yo soy supercian. Así que lo puedo decir sin que piensen mal. No lo hagas ver como que ya estuvo. No, 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 señor. Esperemos que no sea, dice, una disculpa al estilo el diputado Reyes. Es que cuando fue descubierto que prestaba los vehículos de la asamblea a su hermana, solo pidió disculpas y siguió gozando de las mieles del poder. Pero que no se repita. Pero ya todos estamos pidiendo su desafuero y conste que soy 100% nuevas ideas. Y CEO de una corporación global en la que no dejamos pasar una. Porque sabemos que muchos creen que decir sorry o discúlpenme solucionan todo. Algo que hacer es que a futuro, cuando se logre un poco más de sanidad del sistema judicial, el fuero se elimine. Tampoco justifique Cristian Guevara. Se imagina la indignación en la gente que votó por él. Y usted quiere justificar que es de humanos equivocarse. Si hay una equivocación aquí, es haberlo elegido como diputado. Y ojo, que esta gente es de los que está 100% con la bancada. Sean, diputado, sepa, ya tiene un chequecito en contra. No decepcione. Muy cierto, corregirlo es de valiente y aceptarlo es de sabios. Eso no justifica sus actos. Pida disculpas al cuerpo de la PNC. Y le llueven críticas a Cristian Guevara, como usted puede verlo, o puede acercarse. William Soriano también se acercó a solidarizarse. En fin, para mí, sinceramente, es tan mal de la cabeza la bancada. Sean o los diputados. Bueno, la bancada Sean, porque Cristian es su representante. Cuando intenta justificar lo injustificable. Ahí está el programa. ¿Usted qué opina? ¿Cree usted que la bancada Sean tiene que solidarizarse con el diputado y no con el de la PNC? No sé, bicho. A mí esta onda me rebasa, me rebasa. Le he puesto los paralelos y lo va a volver a escuchar. Usted, una vez más, para que quede por sentado, de que en la bancada Sean, si bien es cierto, hay buenos elementos que yo creo que no podemos negarlos. Pero, en cuestión de conciencia y de equilibrarse, en cuanto a la justicia, no, hombre, aquí les falta muchísimo. Vemos como la cherocracia intenta rescatarlo. Incluso, fíjense cómo son. O sea, William Soriano, que es una persona que se ha ganado respeto, o sea, se sacrifica por el malcriado. Cristian Guevara, que es la representación máxima de la fracción de la Asamblea Legislativa, del partido más grande de la historia, el partido de Nayib, se sacrifica por un malcriado. Y nadie, nadie le dice nada a los del cuerpo de seguridad. Aquí lo tiene, miren, la voy a volver a poner. Hasta todavía le dice, no me estoy empujando, pendejo. Así le dice, ahora veamos qué opina Cristian Guevara de la actitud del lenguaje euseno y agresiva. Escuchemos. Ahí hay una diputada que es muy vulgar de arena, que se caracteriza por su lenguaje soeja y por su comportamiento así agresivo y vulgar. Y ahí criticó a morir a Marcela Villatoro porque te usa un lenguaje agresivo. Pero en este caso, cuando es alguien de la bancada Sian, pues no, hasta va, mire, hasta le pone la manita de que le aplaude, por favor. Dígame usted si esto, no, no sé, es que a mí me da asco este tipo de acciones. No puedo creer como William Soriano va y apoya al diputado malcriado, agresivo contra la policía. Una persona que arriesga su vida por los demás que el presidente Bukele, usted lo ha visto. Es que yo creo que el presidente ama, ama, es de las personas que más ama a la policía y le entrega las cosas para que tengan dignidad. Y esto, dipurrata, Cristian Guevara, dipurrata, en modo dipurrata, William Soriano, que le tengo mucho estima, se pone en modo dipurrata a defender al diputado malcriado. Yo no sé usted, pero a mí me ha decepcionado esa actitud. Los otros miembros de la bancada hacían calladitos, no dicen nada, nadie se ha pronunciado, se hacen los tontos. Ah, pero si hubiera sido de los dipurratas, si hubiera sido de la arena, el FMLN, no, hombre, los hashtag, todos hashtag, poniendo en cuenta de la oposición. Estaría Canal 10 haciendo incluso una copilación de todos los ataques de arena y del FMLN. ¿Por qué? Pero ¿y ahora qué le pasó a Canal 10? Le voy a decir qué pasó. Simplemente es que a usted le están lavando el cerebro. Es simplemente que a usted le quieren mostrar que todo está bien y ahí entra el trabajo de los lavacocos. Que si no denuncian estas cosas, usted se va a dar cuenta que lo van a repetir cuando menos esté en un gorgojo, en una foca o en un borrego. Se lo está diciendo una persona que quiere que piense. Recuerde, yo no quiero que piensen como yo, pero al menos que piensen que las cosas pueden ser diferentes. Eso es lo único que quiero. Que no dejemos pasar esta oportunidad para transformar un país repitiendo y que vamos a estar repitiendo los mismos dipurratas, pero ahora con una bandera nueva. Ellos piensan que porque votaron por la EME de Nayib, eso todavía sigue. Eso no fue en campaña y fue por apoyar a Nayib. Nadie ahí en la asamblea está por mérito propio. Nadie, nadie está por mérito propio. Así de fácil. Pero estas cosas a mí me dan asco de estos dipurratas de Cristian Guevara y en modo dipurrata. Lo voy a llamar en modo dipurrata William Soriano. Yo sé que en el fondo ellos son, pero aquí usted deja entrever. Y en la asamblea legislativa. Y si están robando dinero, si hay plazas fantasmas, se van a encubrir. Si se están encubriendo que ese video salió de manera pública y están saltando por salvarle la vida. Se imaginan que puede haber corrupción en la asamblea y todos se tapen calladitos y aquí no pasó nada. A mí este hecho ya me quitó por completo la confianza en a quienes yo creí. Aún hay diputados que también les tengo confianza, pero por lo menos a ellos dos ya no les voy a creer tanto porque la verdad es que se vieron muy hipócritas. Muchas gracias por todo. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto.